Bueno, como que agarró confianza conmigo y me empezó a decir así como No, carnal, ¿sabes quién? Necesita ayuda Lo que pasa es que yo estaba en Guadalajara, me dice, yo estoy allá, güey Y me metí en un pedo con la Fiscalía, carnal, porque me están acusando de algo que ya no hice Chale, algo que no hizo Ahora me vas a decir, Valedor, chale Pues, ¿qué creen, Valedores? Ya hay nueva información del caso de mi compa Lefty Así es, Valedores, este vato que acaban de ver en pantalla Este vato fue el que se echó el tiro de esconder a este vato Primero lo escondió, porque no sabía qué tranza No sabía lo que había hecho este jijo de su tal por cual Pero en cuanto se enteró, que se lo pone a la tira De volada que le abra al canal Ahí te van todos los detalles Bienvenidos al Chawisle Pues ahí te va el chisme completo, carnal Resulta que este vato lo entrevistó mi compa Mafia en TV Sí, canal, entrevista exclusiva, chido por este Valedor Bueno, pues resulta que te voy a sintetizar esa entrevista que duró como una hora En cuatro minutos te digo todo el guateque Para empezar, ¿cómo lo conoce? Resulta que el Valedor este que se llama Ah, no podemos decir su nombre Eso sí, pidió que no se dijera su nombre Pero bueno, el Valedor tuvo la valentía de decir Al chile yo sí conocí a este vato, yo lo escondí ¿Dónde lo encontró? Andaba en Valladolid, allá en una de esos hoteles acá de Paso Pues ahí se lo topó Y le dice, ¿qué onda, carnal? ¿Tú qué tranza? Dice, no, pues yo aquí nomás tranquilo Oye, Valedor, necesito que me eches la mano, carnal Es que sabes que ando huyendo Porque hice un fraude y me anda buscando hacienda Chale, carnal Ese fue el choro que le aventó a este vato Y le dice, te voy a alivianar con una feria Pero ayúdame a esconderme, carnal Entonces este vato que le vamos a poner el buena onda Porque la neta era buena onda O es buena onda el vato El buena onda le dice Chale, carnal, pero pues no me quiero echar un tiro así ¿Qué tan grave está? Dice, no, es nomás un fraude fiscal O sea, no hay tanta bronca Es más, te voy a dar un billetito Para que te alivianes, le dice Dice, pues órale, te voy a echar la mano ahí en mi cantón Pero yo vivo en Cancún Pues órale, vámonos Y que se lo lleva a Cancún, Valedor No, pues dice que ya en el camino empezaba una plática El que dice, ¿qué onda? ¿Cómo estuvo el tiro? Pero dice que este chavo no le decía nada Y que andaba bien paniqueado Y que volteaba para allá y para acá Pues obvio Sabía lo que había hecho el desgraciado Entonces resulta que pasaron los días Y este vato dice que de pronto veía Así que andaban, que iban por unos tajos Y que veía la tira Y que se ponía blanco como Gasparinca Y que de volada que le sacaba la vuelta Sobres y se iba para otro lado, carnal Entonces este vato, el buena onda Que empieza a sospechar Dice, chala, a mí se me hace que sí está grueso Lo que hizo este canijo Entonces de pronto que le dice A ver, háblame al chile, Valedor ¿Qué tranza? ¿Qué fue lo que hiciste? Dice, mire, lo que pasa es que Pues la neta te voy a decir Aparte del fraude Pues la verdad que sí me aventé A un cristiano por ahí, carnal Pero pues yo no fui Y me están echando la culpa Ya sabes, eh De esas cien, óndase Bueno, pues aquí el chisme, Valedor Es que este cuate escuchaba Cuando hablaba por teléfono Que por cierto cargaba puros cacahuatitos de Oxxo Sí, porque decía que Que los, o sea, pues obviamente No quería que lo cacharan Entonces agarraba puros telefonitos De esos que no tienen Ni fotografía, ni cámara Ni nada, ni internet Nada, carnal Nomás para marcarle Y adivina quién le marcaba Dice que le marcaba la morra A su novia Sí, Valedor Sí, acuérdate que la morra El papá trabajaba en fiscalía Entonces está bien relacionada ¿Y qué crees, banda? Pues que le pasaba todo el pitazo De todo lo que estaba sucediendo En la fiscalía de Jalisco Sí, carnal A él le estaban tirando Oye, no, pues abusado Que ya andan haciendo esto Y así Chale Así de corrupta La fiscalía, carnal Bueno Pero además adivina Con quién hablaba, carnal Pues obviamente Con la morra Que le decían No, yo te voy a ayudar Pero mis papás Ya no quieren que yo te ayude Y él decía No seas mala onda ¿Con quién voy a A quién voy a recurrir? Me están echando la culpa O sea, la caseteaba La chava, carnal Total que Este guato El buena onda Dice que la chava Le depositaba billete Sí, carnal Porque pues se necesitaba moverse Ella le depositaba Varos, carnal Y que de pronto También dice Oye, ¿sabes qué? Necesito que me consigas un lugar Porque aquí donde estoy No me siento a gusto ¿Qué crees? Que la chava Que le va consiguiendo Un departamento En Puerta Cancún A la entrada de la zona hotelera Ahí le rentó Dos meses De un jalón chingues Órale, ahí está Así Billetuda la chamaca O meto a saber Cómo le hacía A quién le pedía la lana Pero el caso Que le puso el depa Pero este vato No se fue Se quedó todavía Con el buena onda Unos días El caso que le dice Oye, carnal Quique transa Pues ya hace mucho tiempo Ah, otra onda Que le ponía Él empezaba El buena onda Empezó a escuchar su música Ya sabes, acá De pronto ponía De pura calabaza Que ponía a Lefty Y este cuate decía Chale, carnal Quítame eso, valedor Quítame eso Que me pone mal Entonces dice el buena onda Chale, pues yo no sé ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y entonces así estuviera Te voy a poner parte De la entrevista Donde precisamente habla Como este rollo Este del departamento Ahí en Cancún Que le pusieron en Puerta A Cancún Que le dijo Compa, cambio de planes ¿Pero qué crees? Que este vato se fue Y dejó ahí su ropa Pero lo más interesante Del asunto Es que dejó dos chips De celulares, valedor Así es, carnal Entonces ahí están las pruebas Porque resulta Que este cuate dijo Que también hablaba Con el otro carnal Que le entró al tiro Sí, carnal El otro valedor El gordo El cara de mullete Aplastado Que está profugo Pues también le hablaba A él Que hasta le decía No, carnal Tú tranquilo Que esto lo vamos a solucionar Entonces ahí está El número del cara de mullete Es importante Que este valedor Vaya a testificar A la fiscalía Según comentó Ya en la entrevista Con el mafian Pues resulta Que se iba a ir A la fiscalía Directo A poner su denuncia Y carnal Llévate los chips Para que los escaneen Acá chido Y sepan que onda Esas son pruebas efectivas Valedor Bueno, pues el tic es Que de plano Dijo, pues ya no está Este carnal Y entonces se va enterando En los medios De comunicación De que estaba acusado Este carnal Dice, hijo de Supín Floyd Y resulta que el buena onda Era fan de Lefty Carnal Entonces dice No, yo sí me enchilé Pues cómo va a ser Esas ondas, carnal Entonces que dice Que de volada También vio lo de la recompensa Y lo de los carteles Y todo el rollo Pues ya ves que Ahí se estuvo haciendo Una campaña Y de balazo Que le habla al carnal A su carnal Cristian Al carnal de Lefty Y que le da todo el pitazo Sabes que yo estuve Con este valedor Estuvo aquí Estuvo acá Y entonces dice Chale Pero quién sabe Si sigue en Cancún Entonces de pronto Que investigó Y fue a una pizzería Donde llegaban a tragar Y dice Oye, no has visto este valedor Dice Sí, carnal Acaba de irse O sea, imagínate La leche De que acababa de llegar Entonces le dice De volada al Cristian Oye, carnal Aquí sigue en Cancún Mueve a la gente Mueve la tira, carnal Y que le van cayendo Pero qué creen Se movió rápido Este valedor Yo creo que se la solió Pero con esa información La policía Ya empezó a buscarlo Ya cuando menos Le empezaron a seguir la pista Y para no hacerte El cuento largo De volada Que lo van agarrando Mira, vamos a ver La parte donde dice Que le habló Al hermano de Lefty Total, veo el video, carnal Llego a la casa Ya se ve De los jefes, güey Me comunico con Cristian ¿Sabes qué, carnal? Este güey estaba aquí conmigo Así, así Y así Este güey Hermano Pues el tiempo Que conviví Con este carnal, bro Pues nunca me imaginé Que fuera a ser Sus purojetadas, bro Porque pues era un güey Como bien fresita, ¿sabes? Total, veo el video, carnal Llego a la casa Ya se ve De los jefes, güey Me comunico con Cristian Que no sabes qué, carnal Este güey estaba aquí conmigo Así, así Y así Este güey Hermano Pues el tiempo Que conviví con este carnal, bro Pues nunca me imaginé Que fuera a ser Sus purojetadas, bro Porque pues era un güey Como bien fresita, ¿sabes? Total, veo el video, carnal Llego a la casa Ya se ve De los jefes, güey Me comunico con Cristian, carnal ¿Sabes qué, carnal? Este güey estaba aquí tenido Así, así, así Este güey Pues así estuvo la onda, valedor Entonces que lo van apañando En casa de la abuela Ni se le esperaba Hasta ese momento Hubo inteligencia De la fiscalía, carnal Trabajos de inteligencia Porque mientras andaba en Cancún Porque mientras andaba en Cancún Los otros vatos andaban por acá Papando moscas, valedor El caso que lo apañaron Lo apañaron al vato Y todavía dijo Ay, no, no Oye, otra cosa Que se me olvidó platicarte Que dijo este vato Dice que en la paranoia Que trae este carnal Que un día le dice Oye, carnal ¿Y qué, qué tranza? No, es que me siento mal Que se puso mal Llévanme a la iglesia Pues vas a creer Que lo llevó a la iglesia Y ahí sí se hincó Y ahí sí se persignó Y se puso a chillar Como Magdalena el carnal Ahí sí Chale, valedor Si tuviste los tanates Para meterte A hacerle eso a Lefty Pues también Hubieras tenido Para aguantar vara, carnal Pues el caso es que lo apañaron Y ahí quedó la cosa Este vato No recibió ni un peso, valedor Porque al final Le dieron la recompensa A otro vato Que viene siendo familia De la novia Entonces ahí sí Que como que estuvo Medio injusto Chale, carnal No le tocó nada Este vato La neta dice Que él no lo hizo por el varo Pero mira Este vato está jodidón Vive al día Es gerente de un restaurancito Dice que vive En un cuarto Chirris, carnal Son las injusticias También de la vida Él fue el que lo puso Y resulta que Nada Y el que no hizo ni más Ese sí cobró Sus 500 mil varobotes, carnal Chale Es sin cabrona Bueno, valedores Mi respeto es para este cuate Le mandamos un abrazo No podemos decir su nombre Pero valedor La vida te va a compensar De alguna manera Por lo que hiciste, carnal Además, algo bien chido Dice que lo hizo también Por justicia Porque lamentablemente Dice que cuando él tenía 11 años Perdió la vida Su hermana Su hermana de 17 Con un bebé En la pancita, carnal Se la echaron Y no hubo justicia Valedor Entonces él como que Trae esa onda Así es que, brother La justicia divina Vas a ver Que te va a dar la bendición Bueno, valedores Hasta aquí el chisme Ya vamos a andar Hablando de otros temas Déjame en la caja De comentarios ¿De qué más quieres que platiquemos? Me han dicho mucho Que quieren que hablemos De la lucha libre De lo que está haciendo El vampiro canadiense Que está chido su podcast Déjame en los comentarios Y sobre todo Dime o qué opinas De este carnal Que acaba de declarar Todo lo que hizo Este Luis Mario N Antes de lo que pasó Y antes de que lo agarrara al canal Un abrazo Se les quiere De curaza A tu amigo el chagüisle Gracias a los que se suscriben al canal Ya saben Somos poquitos Pero ruidosos Valedores Sido por ustedes Donde nos veamos Donde nos encontremos Alto por Nos saludamos